Que te calles paquete, este cabrón sí que arremete No puedes contra mí, te voy a comer como un donete Te digo que eres un paquete, vas del beef, te ven en la batalla Y te voy a comer porque inglés, en inglés beef, de filete Tres, dos, uno Tenéis doble suerte, ¿sabéis por qué? Porque respeto a la mujer Ah, pero lo decía por tus tetas Lo tuyo es porque respeto a los perros también Bueno, sabes que en el video tiro de muleta Sabes que te pego un este y te dejo toda tuerta Porque bueno, sabes, en esto me recuerdas a una arpía Porque es la primera vez que te va a follar una tía Eh, te follo una tía, pero no con condones ¿Sabes qué pasa? Os estamos follando en improvisaciones, eh Paquete, no bate donetes Yo tengo un don y si estás aquí tan solo es por donaciones Vale, tío, que como tú no hay ninguna Niñazo de mierda, te pego una hostia y te mando hasta la luna ¿Cómo se nota que llevas gafas y me tiras de mujer? ¿Por qué en esta batalla no ves dos en una? No veo dos en una, esa no es una respuesta, es una pensada Entonces tienes manera de rima coherente Eh, le hablo de perro y se pone así Joder, el gordo ya está pensando en los perritos calientes Bueno, sabes, en esto coge y atiende Sabes que en esta follada voy de frente Pero bueno, sabes, en esto eres un hippie Llevas un cuerno para arriba y parece que estás cogiendo wifi Eh, fuck Tu polla es de plástica, mira como ha llegado la rima didáctica Como soy dos putas y las chupas No voy a la luna, si me ganáis es que soy dos putas lunáticas Mira, vengo en la batalla por los sueltos estructurados Si quieres, estoy a con mierda, pues te follo en cualquier lado Me hablan de los perritos calientes Pero como estamos en invierno, te fijas en mi rabo Y te corres el perrito congelado Si te traba, no creo, espero que te achuches Eh, wifi porque él es youtuber Tú si pillas wifi en todo caso Sería para que luego le envíes esos nubes Bueno, sabes que te traigo toda la paranoia Esa traganta, sabes por qué tú le estás comiendo la polla Porque bueno, sabes, esto es una gran putada Haber llegado a la final para no ganar nada Mira, ya verás como estás de testigo Yo soy más agresivo Te digo una cosa, no gano nada, no quiero el dinero puta Lo que me interesa es el respeto y los amigos Yo tengo, sabes que voy azul No hace falta que pongas esa voz porque no vas a ir a la red bull Te he dejado mal, soy fiero No pongas esa voz que no te vas a parecer nunca calero Ah, tú no eres fiero Lo que pasa es que tú das menos palos que un ciego No es que se le chupe la polla Que se ha dejado una albóndiga de pa' luego Bueno, sabes que en esto aquí cojo y te tumbo Que bien senta eso de quedar bien delante del mundo Porque sabes que te las dice pa' que te griten Porque sabes que en esto yo siempre traigo los matices Yo, mira como al final la bomba explota Vuestra victoria es demasiado remota Compañero, yo soy calero Porque te cojo la polla Y encima, encima botas Mira, Tollaco, seguro que eres un fijo de esos que se quejan por la lonce Tollaco, mierda, sabes que te puede Te quejas por la lonce Tú me dices que no veo un palo de ciego Y tú te comes una y cuentas once Cambio de base Ahí va, ahí va, un ruido, tío, un ruido Delante de todo el mundo, delante de todo el mundo Delante de todo el mundo Este sí te dispara Ten cuidado que manejo No me pongas cosas raras Quedamos bien delante de todo el mundo Porque somos dos personas que dicen las cosas a la cara Bueno, sabes que me has dicho que coge y dispara Sabes, a mí me hace gracia una cosa y es su puta cara Porque sabes que en esto digo del mundo Porque sabes que yo en esto, en lo frío, te tumbo Yo miraba estos puestos al final de cocaína Y mira como en verdad te pego un tiro Y tú al final te tiras Tongo contra, te di, te di iniciativa Y si me ganas, por favor, no te las escribas No te las escribas No te las escribas No te das contra mí, ya te da pánico escénico En tu boca planto un pino Tronco, te noto un poco visto Me recuerdas cada vez más asesino No te inventes cosas, entonces tú te callas Luego si quieres te invito a una caña Tú a mí no me tumbas Porque sabes que es mentira lo de cuanta mamasa Mejor se pasa Bueno, sabes que en esto te uso toda la creen Porque sabes que en esto yo no voy a perder Porque sabes que te como como un perrero rocher Es como la versión de Stephen Hawking, pero de pie Stephen Hawking, pero de pie Mira como te va a follar este MC No le tires de gorda, joder Que dicen que lo hacen demasiado bien Mira, vengo, sabes, después de esto pues tú te retiras No puedes contra mí, sabes, estás en mi punto de mira Dices que me invitas a unas cañas Con lo maricón que eres En vez de invitarme me las tiras Tú te las tiras si te las metes Tienen claro que solo eres un paquete Yo no reprocho, no es bizco Pero a los gordos les gustan los bizcochos Bueno, sabes, en esto lo suelto con destreza Mira de gorda me tiras fichas a la cabeza Pero bueno, sabes, en esto vuelvo y las baza Porque me tiras fichas, cariño Yo te doy calabazas Yo no te quiero Aberración Mira como llega aquí el hip hop Que estoy en tu punto de mira, cabrón Me folla tu madre mientras Joaquín Miró, miró Eres un toriaco Y aparte de eso eres una cerda Aparte de eso la tiras muchas fichas a mi amiga Pero como se las tira te quedas en quiebra Le tiras fichas, no le tiras croquetas Si quieres sabes que cuidado que yo no me espanto Soy Stephen Hawking de pie Porque sabes que yo si me caigo me levanto Te dicen te levanto, eres un espanto Sabes, en esto te la meto toda de canto Pero bueno, sabes, en esto llego alto A ver cuando te enteras que yo en la batalla soy al mando Está al mando el jodido Panzer, eh Soy dos putas que parece que tiene cáncer ¿Qué? Tiro fichas y me quedo en quiebra Te tiro fichas a ti Mi polla sigue en avance Mira tengo sabes que mi ritma siempre es tierna Te encojones a levantarte que te vuelvo a partir las piernas ¡No! ¡Maldito mierda! Te encojones Y tienes más nariz que el cabrón despone Decidí ¿Quién gana la final? ¡Dos! ¡Uno! ¡No! Pasa panceta frita ¿Cómo que pasa? Ganan Pues pasan a la final y ganan la final